hola a todos y a todas bienvenidos un nuevo día al canal bienvenido por aquí os recibo en el coche empezamos un nuevo vídeo y arranco el coche os voy contando que me he comprado una cosa magnífica para poneros ahí y yo puedo conducir a la vez sin tener que estar pendiente de que estáis ahí pero yo voy contando cositas porque es verdad yo no sé vosotras pero se echa mucho tiempo en el coche voy a pasar la radio que me va a saltar el copyright ahí y si y si os puedo ir hablando mientras voy conduciendo pues podéis ir contando muchas cositas bueno son las 3 de la tarde y me dispongo a cumplir uno de los sueños que tenía pendiente y que el 2023 nos va a dejar cumplir así que bueno no es nada más y nada menos que como conté no me acuerdo cuándo fue bueno si os lo conté creo por instagram porque os enseñé cómo estaba haciendo cómo iba a ser mi lista de los reyes magos de este año y ahí os enseñé que se adelantó y papá noel ya me trajo alguna cosa porque las clases empezarían hoy antes de los reyes y entonces pues se adelantó santa es así de listo y sabía qué las clases las iba a tener antes y dijo hablo con los reyes y dijo mira pues yo este año aunque yo no soy de esta casa no me corresponde pero me voy a adelantar os voy a facilitar trabajo a vosotros y le voy a llevar un par de cositas fundamentales para que pueda iniciar sus clases así que y ahí sí con eso fue con lo que os enseñé acordáis el otro día de la candela no me llevé medio día discutiendo con mis suegros que no me quería sentar muy cerca del fuego porque yo cuando hace frío y me pongo ya está esto cayendo ya no me está gustando a mí el aparatejo de amazon bueno lo dicho que como me siente muy cerca un día que haga frío porque el día anterior en mi casa el 31 como hacía solito a pesar de que estuviese la candela pero tú tienes el cuerpo calentito pero el día uno hacía frío estaba nublado y claro al no al hacer frío cuando te acercas mucho a la candela te da mucho calentito pero cuando te retiras un poquito para lo que sea porque te levantas y al baño a esto y a lo otro ya te da el frío y se te corta el cuerpo y a mí eso me pasa mucho tengo que tener mucho cuidado con la chimenea bueno si estoy dentro de casa de una casa no porque está adentro pero si fuera así y efectivamente al día siguiente al día siguiente no esa misma noche cuando me acosté no me duele la garganta al tragar pero si me duele como aquí como un poco de faringitis creo yo que yo una vez lo tuve así que espero que no vaya más estoy tomando cosas calentitas y cositas así espero que no vaya más así que nada pues lo dicho que voy a aprovechar el mediodía del parón del trabajo del descanso de mediodía del trabajo antes de retomar por la tarde de nuevo para hacer mis clases de de ípica de montracaña esto se va para el lado porque luego cuando termine de trabajar por la tarde ya es muy tarde y entonces esta hora de medio me venía súper bien así que allá que vamos la liaré me podré subir o no no sé si podré grabar algo porque como el primer día no tengo todavía yo confianza ni nada de eso para grabar ni además además muerto de miedo no creo que pueda estar muy pendiente de que si grabo de si el teléfono a ver si no sé cuánto entonces no creo que otra de nada no sé si grabaré algo del sitio bueno no depende de cómo se veis y no luego os cuento a la salida y y nada por ahí llevo el casco ya llevo puesto mi bota me he puesto este jersey citó que es de la tienda bueno que me visteis con él el otro día ya os digo que es que me he quedado en unos cuantos de colores creo que en el el camel también lo tengo en blanco lo tengo en rojo lo tengo en beige pero que dan muchos colores porque a mí me parece muy práctico este tipo de jersey yo he puesto un legging bueno nuestro legging azul marino de pelitos porque a los reyes le pedí unos britches unos britches el pantalón que se pone a punto de caballo que lleva refuerzo en la zona de la de los muslos y eso pero los reyes y que no ha llegado todavía entonces tengo que esperar y mientras pues nada me he puesto mi legging con la bota y luego llevo encima una chaqueta que yo ya tenía que me la compré en decarlón hace mil años que realmente es de es para montar caballos pero yo me la compré porque me gustó porque siempre me ha gustado ese mundillo y me ha gustado mucho ese tipo de cosas entonces me la compré y mira por dónde me va a venir bien ahora pues claro en el caballo tampoco te puedes abrigar mucho y te puedes poner un abrigo pero tampoco hace temperatura como para estar con el jersey nada así que ahí llevo la chaqueta también que ahora me la pondré y os enseñaré el look de mi nuevo hobby que me encanta me ha encantado siempre mi marido dice esta es pletórica esta es pletórica digo pues claro porque por fin voy a poder cumplir y nada y luego llevo la bolsa ahí detrás que luego lo enseñaré lo que compre porque cuando sale antes de volverme a currar voy a parar en el mercado no comprar nada de otras cosas porque tengo de todo pero me hacen falta de otras cosillas y voy a aprovechar y a pararme y las compro y ya para estos días sobre todo que van a ser un poco de entrar salir estos días de esta semana y ya para la semana que viene haré una buena compra de nuevo en la aplicación que traigan a casa y ya pues retomaremos los menú y todas esas cosas que os los compartiré que cuando hemos estado hablando estos días me habéis dicho algunas por comentarios que vuelva a compartir como hacía antes los menús y todo eso y la compra para los menús que os servía mucho así que lo haremos y nada voy a seguir mi caminito bueno pues ya estoy aquí he llegado antes de lo previsto porque me venía con tiempo a mí me pasa con este tipo de cosas yo no sé si sois vosotras de mí como yo pero yo cuando vengo en un sitio nuevo que no sé bien dónde está ni sé bien cómo va me gusta siempre llegar cortito y voy a aprovechar mientras entro porque es excesivamente temprano voy a aprovechar para quitarle las etiquetas al casco mira que chulo es de esto que son de terciopelo hay llevo un lazo aquí detrás no me había dado cuenta qué bonito qué bonito vale esto creo que lo tenía que haber cortado con la tijera y yo no traigo tijera bueno traigo la llave que a lo mejor con la llave más de alemania que fuerza decía mi padre rey eso por aquí pero claro luego por aquí viene un cordelito así y este sí que no lo voy a poder cortar y no sé si lo voy a poder quitar esto es demasiado duro bueno pues este se va a tener que quedar aquí creo yo lo cortaré en casa a ver si lo puedo remeter de alguna forma es que lleva este cordel aquí colgando y ya está preciosa ya voy a estar preciosa con el casco puesto pero la seguridad ante todo me río porque mi marido me decía no tiras tú a cada hora del caballo por dios digo yo no no tengas vajío como se dice aquí mira yo por qué caer si yo soy la más miedica del mundo no te preocupes que yo me voy a equipar con todas mis cosas de hecho la chica cuando hablé con ella la primera vez me dijo bueno has montado alguna vez y tal no sé qué le explico un poco mi de esto y me dice importante el casco y la bota me dio el casco antes que la bota y me dijo sí importante, importante, importante toma ya vámonos que nos vamos ay que mira que viene con un protesto para que no te haga daño en la cara qué cosa más curiosa qué monacho con mi casco de montacabacho qué propia ahora me lo he puesto muy chico que digo yo que ahora me lo explicarán bien pero digo anda lo voy a poner mientras sí, un poco ay, ay ahora lo tengo bien puesto la verdad es que yo las otras veces que me he montado que hace mucho tiempo ya no lleno al casco y muy mal porque la seguridad ante todo y ahora esto se queda aquí enganchado qué bien pues me lo voy a quitar y ahora entraré voy a esperar cinco minutillos más bueno pues nada en esas estoy estoy nerviosa ya os lo tengo que confesar la verdad es que es un sitio que está muy bien porque he estado muy cerquita y entonces pues así el parón para venir menos porque si encima tengo que ir a un sitio que está muy lejos pues al final la mitad de las veces no saca el tiempo es una vez en la semana que también está muy bien porque para más veces tampoco tengo tiempo y y bueno una vez en la semana está bien bueno yo voy a entrar ya creo yo ahora os cuento bueno clase terminada madre mía qué chulada estoy emocionada en lo siguiente me ha encantado mira esta es la chaqueta que os digo que me compré aunque tengo que renovar el vestuario tengo que decirlo me encanta estoy emocionadísima emocionadísima bueno el sitio es chulísimo tiene unas instalaciones impresionantes a ver si os puedo grabar hoy y no os he grabado os voy a poner un story que he grabado con el móvil así rapidito porque es que estaba yo muy concentrada y nada muy bien muy bien me ha puesto varias pruebas me ha dicho que la semana que viene ya estamos tratando así que contentísima me ha encantado la experiencia ahora entre el correo y el caballo se me van a poner unas piernas porque tengo ya agujetas y acabo de salir con eso lo digo todo y es que vengo sudando yo vengo demasiado demasiado abrigadísima para eso parece que no parece mentira pero pero se suda se hace deporte así que nada me tengo hasta que federa que guay me encanta estoy contentísima así que nada me voy a Mercadona con mi subidón yo creo que esta esta si que es la mejor terapia antiestrés el correr el meditar y esto bueno bueno dice me ha dicho la profesora que se llama Cristina y es un encanto que se ha demostrado que montar a caballo hace que el cerebro segregue endorfinas y por eso se usa mucho en terapia y eso así que estoy encantado encantado bueno lo dicho que voy con mi subidón bueno pues por aquí os enseño lo que me he traído de Mercadona que hoy es la compra no saludable de Mercadona porque hoy vienen cositas así de para estos días para ver películitas para todo eso así que compra no saludable pero por aquí hay huevos camperos que estos son los que más me gustan pipas estas pipas si no las habéis probado están buenísimas lo diré cacahuetes de estos sin sal rico bueno aquí se llama un cuquito este paté yo creo que os lo enseñé ya en una compra pero lo tenéis que probar también si no lo habéis probado están buenísimas aro así como trisky fritos estos nachos para guacamole esta noche voy a hacer hamburguesa casera la hecha por mí y entonces por eso he cogido un tomate que no tenía he cogido de estos de los de tomate rosa que están muy buenos patatas el queso de rollo de cabra para la hamburguesa el queso este de gratinar que ya no tenía para porque tampoco nos quedaba he cogido estos cobollitos para la hamburguesa y también para así para un una ensaladita rápida a mirar no sé si os lo había contado que lo había comprado lo que pasa que me compré el número 5 que es un poco más morenito pero excesivamente este es más blanquito y creo que la mezcla entre los dos va a ser el color perfecto así que me he traído el 3 para mezclarlo con el otro está muy muy bien aguanta como el estilo de súper bien por aquí estos conitos aguacate que ya no tenía ninguno y no puedo vivir sin ellos donuts que como veis ya los han abierto queso cheddar para la hamburguesa por aquí me he traído estos yogures de beber no encontraba pero tampoco he visto el hueco de los otros yogures los que yo he comprado siempre decidme si si los tenéis en vuestro mercado no es que los han quitado ni idea me he traído estos macedonia y fresa los de caña de azúcar el guacamole para los nachos que os he enseñado antes mantequilla que ya no nos quedaban estas patatas que están buenísimas también están más buenas aún que las la y campesinas por aquí también frutos secos de picoteo picos que ya quedaban un poco también estos que son comodonetes buenísimos y este este pan yo siempre suelo comprar el de bueno el de bollería que es el que se vende pero he visto este rústico integral y digo y pues lo voy a probar no sé si es nuevo ya llevaba tiempo pero yo no lo había comprado nunca así que me lo he traído después de enseñar cómo quedan nuestras hamburguesas caseritas así que nada luego le haré unas patatas de las que yo hago gajo en el horno así con pimentón y eso que salen muy buenas y listo la comprita buenísimos días mis amores por aquí un nuevo día vamos a empezar el deita a tope que hoy nos espera un día muy intenso pero os quería enseñar que me ha llegado este paquetito me acaba de llegar lo he abierto y cuando he visto de dónde venía he dicho para 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 y no lo saques que lo voy a enseñar mirad es una colaboración que me ha llegado de esta empresa yo creo que por ahí yo creo que por ahí se ve bien a ver si enfocar esto que esto lo tengo perdido ahí la tenéis esta es la empresa os voy a poner el enlacito en la cajita de info aquí abajito y os voy a dejar también el descuento que me han dado para vosotras bueno tienen unas cositas de joyería súper súper bonitas mirad vienen en esta cajita preciosísima en este caso lleva esta cajita rosita debajo mirad qué bonita es súper bonita y mirad me han mandado a ver si puedo abrirlo bien mirad qué hoyacito más precioso mirad qué cosa más bonita es mi inicial así con con piedrecita pero mirad qué bonita la gargantilla con las con las bolitas que trae súper súper bonita y así súper bien presentadito y eso que escucháis es perfecto cantando ahora me la veréis puesta mirad qué bonita es súper bonita como tiene que no enfoca ahora sí mirad qué bonita y la cadenita con la con las bolitas así doraditas me encanta ahora me la voy a poner por detrás es doradita entera y por delante lleva las piedrecitas súper bonita me han mandado por un lado esa gargantita que me la veréis mucho puesta porque me gusta mucho y luego me han mandado también esta otra cosita viene también en esta caja en este caso en color gris y mirad qué argolla más bonita doradita súper bonita son así como dobles voy a sacarla para que la veáis voy a probármela vienen súper bien presentadas ¿veis? por este lado es así como doble y luego por el otro un poquito más grande súper bonita a mí ahora la verdad con el pelo rizado me apetece mucho pendiente grande porque le hice mucho a la cara me gustan más que con el pelo liso y estas argollitas así doraditas me gustan un montón tengo varias pares ay mirad qué bonita súper bonita con la argollita doble ¿veis? como sobresalen así en el pelo rizado y favorecen mucho más que el pendiente pegadito lo que pasa que bueno esta me la veréis mucho puesta también la voy a dejar puesta yo creo y estas que llevo puesta que algunas veces me preguntáis son las de las pelitas de todo de toda la vida del osito las mías son las medianas así que nada muchísimas gracias a Hey Happiest que se llama la empresa por haber colaborado con este canal y lo dicho os voy a dejar el enlacito en la cajita de info con el descuento que tenéis para vosotras y y nada espero que os haya gustado muchísimo con el descuento Bueno mis amores, me acabo de dar cuenta Antes que estaba editando el vídeo Que no tenía despedida Así que aunque estaba a punto de empezar un nuevo vídeo Voy a despediros el vídeo aquí antes Que me gusta que tenga su despedida Así que nada, mil gracias por estar ahí en este vídeo Os mando un besazo, nos vemos en el próximo Y nada, lo dicho, que os traigan muchas cosas a los reyes